Hola, ¿qué tal? Simplemente me pasaba por aquí para comentaros que estoy pasando una situación difícil porque estoy esperando para entrar en un centro y mi vida está paralizada. Lo bueno es que cuando salga del centro me independizaré y me iré a vivir solo, pero a pesar de que estoy en espera para entrar, llevo ya un mes y algo de espera y esto se está convirtiendo en un infierno porque mi vida está paralizada. Así es que simplemente quiero mandar este mensaje y ¡Arriba España!